Las púas de la amistad Había una vez un erizo que vivía en el bosque. Aquel erizo estaba llenito de púas y hasta aquí todo normal. De hecho, aquella situación era buena, puesto que sus púas conformaban un sistema natural de defensa que le ayudaba de protección y que lo alejaba de todo tipo de peligro. Ni siquiera los animales más salvajes se atrevían a acercarse a él por miedo a ser heridos. De esta forma, el erizo iba de acá para allá, sin ningún miedo. Igual le daba a cruzarse con una serpiente de cascabel que con un tigre. Estaba muy alegre con sus púas y caminaba muy seguro, además de ser uno de los animales más seguros del bosque. Pero además, de fuerte y valiente, aquel erizo era amable y generoso y no dudaba en entregarle sus púas a aquel que las necesitara con tal de salvar los posibles y naturales peligros del bosque a cualquiera de sus amigos. Pero un día, el erizo se dio cuenta de que tan solo le quedaba una púa sobre el lomo. Había sido tan generoso con los demás que había ido perdiendo una púa tras otra casi sin darse cuenta. Finalmente, la púa que le quedaba decidió regalársela a un pequeño ratón que huía temeroso de un gato fiel y hambriento. ¡Qué feliz se sintió el erizo al ver cómo el ratón usó su púa de espada para ahuyentar al gato! Luego, llegó una temible serpiente que observaba desde hacia días al erizo generoso y poco a poco fue aproximándose a él que disfrutaba del sol con la pancita arriba y ajeno a todo mal. ¡Ah! Y no crean que el erizo tenía miedo. Estaba tan convencido de que cada cual tenía que aceptar su destino y las consecuencias de sus actos que vivía feliz a pesar de no tener ya sus púas consigo. El erizo de que les estoy hablando era muy seguro, además de amable y por ese motivo sus amigos no podían dejarlo solo y que la serpiente se lo comiera después de haber hecho tanto por los demás. Poco a poco los animales del bosque se fueron acercando hasta conseguir abalanzarse sobre el temido reptil con ayuda de todas y cada una de las púas que el erizo había regalado consiguiendo atemorizar a la serpiente que huyó finalmente despavorida y sin comer. El erizo había entregado todas sus púas en favor de la amistad y el destino. Supo responder convenientemente a su noble gesto. Y a ti, ¿cómo te gustaría ayudar a tus amigos? Gracias.